La veterana que va a defender para su país, para el país transalpino, el solo, ya lo hizo, como decimos, en el pasado europeo también y en el mundial de Budapest. En el mundial, Cherruti acabó quinta y fue bronce en el pasado europeo. El mundial de Budapest El mundial de Budapest El mundial de Budapest ¡Gracias! 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 ...para renovar las viejas inercias... ...y para traer cosas nuevas... ...está inspirada siempre en... ...en movimientos... ...más como de la danza... ...y bueno... ...es muy interesante... ...que trabaje con distintos países también... ...para sacar su... ...digamos su estilo... ...pero con diferentes personas. Vamos a ver... ...tiene que... Bueno, tercera, 91.300, junto a la rusa y la ucraniana, pues son las tres únicas rutinas que han conseguido pasar de los 90 puntos. Por lo tanto, nuestra Iris Tio se queda en cuarta posición.